Aventureros, déjense un buen like por esta tremenda broma Lo siento Mariana, pero ya sabes, esta es una guerra constante de bromas Para esto quedaron los globos Y suscríbanse al canal para ver más videitos No, ni ni Nando todavía está probando para ver si se va de verdad Pero al parecer es muy pesado Me estoy mojando, chao, me voy Me parece a la casa de Opa Tomémosle la foto de verdad a los animales ¡Hey!